Acción ¿Qué cables son? Wow, muchachos ¿Cómo subirse en carro en movimiento? ¡Hijo a tu madre! ¡Hijo de puta! Algo que sí me que aprende, ¿no? Es cuando pide un batido, le echan así de fruta y así de agua Baby ¡Cállate, cállate! Sexo en la calle ¿Pudiste eso? ¿Hay gente en esa fiesta o qué? ¡Llega, llega, está lleno! ¡Sí, gracias! Hey, compa, Cinquecada, ¿viste? ¿Cincuecada, manito? ¡Pero cuida por la cutícula! Presidente maduro ahí, ¿cuál está en tu propuesta para nosotros? ¿Diplicar los penes? ¡Aaaaaaah! Compamira, Cinquecada Cinquecada, Cinquecada Una canción de las niñas Chucha, culeadora, el pirri le ha llamorao Culebel hay noche y dicen que no ha culiao Vamos a bajar la ventana y suena ese equipo 5k o que? Subele 5k manito Quiero casarme contigo Comparte ese mano y vamos a caerle 5k o que? Vamos a llegar, vamos a llegar Que puto lo amo GOOOOOOOL Es 5k? GOOOOOOOL Manito la cel hay que apoyar a 5k PN PN PNEDO PNEDO Puta el me ya dejemos de eso para ir de que es 5k Ay tu si eres Nesdiao nomas pues WOOOOOOOL Manito yo dejé un real aqui quien me agarró mi fucking real Que fucking real fue el gordo este? Si no tengo Nesdiao con un fucking real aqui Me esta siguiendo Me esta siguiendo Ay esto fue todo cancha corta Nada que pierde Bebe canta conmigo Hacer el amor Con Ay no te la sabes Juan Gaze o Granada Angola Fanta Baby Nesquiz O Blanca Nabi METEU DE LA PIÑA CHUCHAMADRE Esta verde Daaaah Increible el fucking calor que hacen en este país Quisiera mudarme y no regresa mas fucking Ay no quiero de mierda 5k para arriba Ay señor Que diviner Costa mas larga Estoy realizada Esta vaina te va a poner a viajar Prende sin hueca para viajar Oh my god Me pokeo en Facebook Tweeteamos de que siempre Snapchat Ostia estamos casados LOL Oh my god año nuevo Full dieta Y gym 19 20 LOL Te voy a empujar el hueco Ay jesu PERO SIN CUECADA Te siento Y esto Chuchy me hace falta un corte de pelo sin cueca manito Ey Diego mueve mueve Ay como cristiano VAMULO Como te despiertas el dia despues de hacer piernas en el gimnasio Mamma espérate mamma espérate que llego y va Ay carajo no me he pregulado No cuelga tu No cuelga tu No tu Tu No cierra tu Y ahí Papa le llame a tía Denny y ve coja Si esta aqui y coja Si habla mucho AAAAH Ella habla mucho chucha Ey Diego Diego que estas haciendo? Que estas haciendo? Calmate hermano chucha Ah pucha Enfermo loco Oh my god Y los zapatos Y tengo estero plata Mami esta noche tengo 15 años en la pelada que tiene buco billete y yo no tengo nada que regalarle Yol Chorcito blanco no es pa cochina Chorcito blanco no es pa cochina Eso es pa pura 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 y alegría ¿Se acuerdan? Artista promogado y resalta la cultura afro lesión Ey Diego vamos a hacer ejercicio pues Bueno pues Vale Pa el C Ooooo Que te suena acabe Yo me acuerdo cuando un guar acostaba en filiplón Con un pezocollón Nací en Valtesur La soda estaba a 20 Y era de ahí en el galletón Cinco de cada Cinco de cada Cinco de cada Maricones todos Cuando llegas a un evento y no tienes el Ey mira quien llego Hola No se lo bloque ¿Vamos a chatear a este man mira? No hombre hermano ese man es una rata papa yo no quiero parar con ese man No llega llega Eso para Al que madruga Dios lo ayuda Y sin cuecada no he ido a conocer la cinta costera 3 Tres señor amparame del pecado que cosa tan larga pandeada y hermosa Mani vamos mas bien Tu no me vas a creer pero mudo que tu eres y que mi friend y yo Ahora habla Kate porque eso pa cuéntame Pegue a la guial de Serapio loco Chucha estaba en speaker Hey Kate por hablar de esa vallana la pena de mi pa cuándo? Pa cuándo? Aló Habla Kate porque eso pa compa Estabas durmiendo o que? No loco Estaba en coma pero me salvaste compa Me vas a poner tu amiga siempre no? Ahí viene Buenas Esta buenisima Posh Tu vas a ir con esa vallana para la fiesta? Y tu hermano No vamos a cambiar los hermanos No vamos a cambiar los hermanos Ahora te vas a dormir Ah se la vayaste tu A la que tu haces Pero te que termino contigo Que te voy a cortar la cabeza y hue Yo no estoy creyendo en ho Yo mismo te voy a matar Me tumbar a tu fucking casa Pa que tu veas lo que es un fucking blanco mas hue Y ahora que termine de beberme Voy a darle piso así hue Puta Chucha Este es el capitulo de la comida Diego trapecio mueve te toca trapecio Bueno pues Hoy es 5 de septiembre y mi hija cumple como 33 y esta mas soltera que el carajo Porque todos los hombres que me trae a la casa se los espanto Porque piensan que porque tuve preso les voy a volar plom por la canción que escribí en el 2003 Y en verdad necesito que se me case y se me vaya a la casa rápido porque no he pegado una su... Oye donde es que queda chanel Mis amigos me dijeron que hay mercancía nueva super bonita Y yo quiero una cartera Chanel creo que es por... creo que era por allá ve Porque eso se lo cerraron no? Cerraron poco pa se dice que droga y toda la vaina Horrible, horrible, horrible Oh my god, salgo horrible en todos mis selfies Oh my god, voy a cantar el himno frente a todo el mundo Que preciso Syture Chorcito blanco nuevo LoL Oh my god, Juanca me quemo Hoy es el peor día de mi vida, no quiero ni hablar asi que ni me pregunten LoL Oh my god, baby cuelga tu Cierra tu mami Oh my god cuelga tu No, cierre tu No, cuelga tu No, 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 no. No voy a hacerlo Eschuzate matatit wep El cią de mi chiquito aponeto Maricón LoL Luste LoL ¡Pero! ¡Tócate en eso de que me he comado igual! ¡La de Benjamán! ¡Ay, la moneda! ¡Yo quiero saber por qué! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Yo tengo lente como de loba! ¡Camacho! ¡Mira la prensa de hoy! ¡Me están buscando para investigarme! ¡Tenemos que regresar a Panamá y desmentir eso! ¡No vas a regresar a ningún lado, Ricardo! ¡Si te meten preso, nadie me va a contratar! ¡No regresaré a Panamá! ¡Chuyate hasta la verga, brother! ¿Estás que yo pa' bebé o pa' dar a esta huelo o qué? ¡Huero! ¡Chuche, te vas a chocar, huevado! Oye, ¿pero qué es acá? Yo no conozco esta calle ¡Sé la mismísima vía láctea donde te voy a tu tanda de leche ideal! ¡Y después pa' el Pío Pío! ¡Hola, amiguito! Soy Eladio, el dinosaurio ¡Por viejo! ¡Cállate, estúpido! Bueno, hoy les voy a enseñar cómo protestar contra el gobierno cuando van libergaríamos una bomba molotov ¡Agarramos una botella y un pañuelo y una gasolina! ¡Como es que tiene esta huaota, mío! ¡Toma de solito! Diego, préstame tu computadora, repito, pásame la transferencia ahí, porfa ¡Dale, estaba en el sofá! ¿Cómo te crees esta vaina? ¡¿Ah?! ¡Ah, que yo no sé usar la de las manzaritas! ¡Yo no me voy a usar la de la tempara! ¡A donde ajo está el ratón! ¡Y a donde ajo está el inicio! ¡Y cómo se mete la disqueta, ¿sí, ah?! Bienvenido en inglés por bus drivers Ahora, ¿quién puede traducir? Venezuela no es una galleta ¡Somos salto! Venezuela no es una galleta ¡Somos salto! Muy bien, estoy orgullo de ti ¿Vas a ser presidente algún día, m*****? Se nos da la oportunidad de venir a la cumbre a presentar un proyecto para solucionar el hambre mundial y eso es precisamente ¡Coda esa señora presidenta! ¡Pero tenemos que interrumpir esta entrevista para hacer una cobertura especial al señor presidente Obama que nos informan a que se acaba de arascar los huevos! ¡Vamos a pasar con más información! ¿No tiene seco, Román, abuelo? ¿Vamos echando un par de tragos? ¡Susosía, huevo! Yo aquí en la casa tengo guaros pero no tengo esto, ¿eh? ¡Champaña! ¡Dale, 5K, mamá! ¡No la soporto! ¡No la soporto! ¡Salud! ¡No, madre! ¡Picasuma, huevo! ¡Ay! ¿Eso pa' frente? ¡No, huevo! ¡Que me pica la espalda, foco, pero me alcanzo, huevo! ¿Te rasco o qué? ¡Puta, 5K, así rascame, hermano, por favor! ¿De aquí? ¡Ay, niñito! ¡Ay! ¡Dichucha, rascame! ¡Ay, rascame el tono! ¡Ay, ay! El Diego, ayúdame a hacer pecho, por favor! Voy, voy, voy para allá. ¡Bájale! ¡Bájale! ¡Dale, Fren! ¡Dale, Fren! ¡Con todo! ¡Tú puedes hacer lo que está ahí es sudando, hermano! ¡Estamos todos sudados por algo! ¡Dale, hermano! ¡Dale! ¡Dale, sudando, sudando, hermano, sudando! ¡Ya, ya! ¡Muy, vámate esa chácara! ¡Mmm, mi madre! ¡Elvis! ¿Qué es eso, papá? Chao, esta mañana se encueca, ¿cómo se ve? ¿Se ve bien? ¡Mana, qué pingüero! ¡Ya llevamos un manacho! ¡Qué pingüero! ¡Chucha, cómo se me ve el culo rico! ¡Esto, van a la ropa de rica! Dame, amor, la voy a Alfredo. Agárrame tú. No, 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 no. Cuando lleguemos a la casa, Raquel. Yo soy tu novia, dame mi lugar. Ah, estás con esa vaina. Bueno, pero un pedacito, nada más, Raquel. ¡Ay, la familia! ¡Llegó la pizza! ¿Ve? Avengers, próxima misión. ¡Bueno, mamá! Papá, estoy aquí en la casa comiéndome unas hawaianas que tú ni sabes. ¿Qué? ¡Pam! Yo sabía que tú me estabas llamando. No, 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 no. Una pizza hawaiana. No, 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 no. ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Pam! ¡Pam! Ay, 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 qué olor. Huele tan feo que hay que echar guisón. Comiste sao como en fonda. Esa panza y el fuas, te tienes que revisar. No, no sé si el check out funciona ¿Sabes que tengo el cristo de toda? Dime con Diego, el check out El check out de la vena Man, qué pereza, ahora todo el mundo tiene foto de Starbucks, pues Bien, monkey, wannabeas, o sea Bien fucking mainstream ¿Era tercera ronda o qué? Ay, sí, pero traen un carácter machiato Machiato, chola, machiato ¿Selfi, selfi, star? Nivel de inglés? Chava, chava Where are you from? Female monkey cricket Excuse me? Female monkey cricket Mona grillo Ya te he contratado o qué? Siguiente No, please, I talk bien de inglés Jack, dibujame de estampada Estás más buena tú Ahora te voy a comer toda Super, pero dibujame primero Jack, bro, qué buena, rocker boy Estamos aquí, bien, cuidado, jefe Yo estaba super perdido Yo estaba en vacaciones por Dubai Ser bien cuidado está dando plata hermano Me cuida Es buena la pelea Buenas tardes señora para sacar visa Papi no hay sistema ¿Y cuando regresa el sistema? ¿Que lo hacía? Esto está perdido Ya se fueron papi Conectanos al internet ¿Que hay internet? Mañana el poste de técnico Vamos a llegar a Pizza Hut No man I can't go Ahora está hablando inglés que estamos en Panamá ¿Por qué no puedes ir? ¿Que? ¿Porque se tropezó un enano grande? Que está cayendo un chaparrón Clase de aventrus ¿Y para donde tu vas? Voy a Pizza Hut a buscar una super con pizza para mi amigo No mi hijita porque esta lluvia no vas para ningún lado Mamá abrame la puerta ¡Ay llegó la pizza! Y esta fue su cara que vengo a ser rodeado Buenas señora Rosario Eh con usted para sacar la visa para Chiriqui Eso no es conmigo Esto es con Yamica Pero ella está almorzando Y vuelve a matar Ay pero usted me dijo que era por acá la Yo la conocí en un Uber En camino a Tribunión Me lo pagó Pusimos share ride Me lo pagó Si tú parqueas en distinción dale Pero vamos para Icon dale Parece un grillo en los carnavales La entrada a listura cuanto vale En esta vaina si que no hay yale Si quiero un blanco tu pide en un jale Pagaron hoy Pagaron hoy Y la quincena ya yo la perdí Que no tengo ni para coger taxi En el metro me puntearán a mi Bueno mordiquita Estamos directamente en el topón de Disney La reina de la calle abajo La Minnie Mouse patalanza Y allá está la Gucci Aquí vemos el grillo de Minnie Esta es la punta vieja ¿no? La ña de 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 la ña Esto es suyo entonces No pero por favor no le diga a mi papá Por favor que me va a pegar No le voy a decir verdad No le voy a decir verdad Aquí terminas a bailar con la ña de chiquillo Fumando por querida chiquillo Mamá voy a jugar fútbol con mis amiguitos Abre esa puerta para que vea como te lleve el hombre del saco chiquillo Ay mamá tú te crees esa hueva Sandy que el hombre del saco Hola soy el hombre del saco ven conmigo chiquillo Lláveselo, lláveselo chiquillo la mierda Vamos mi novia ¿Cómo se llama la hija? Raquel No, 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 apellido Aria ¿Y dónde vive? En Paitilla ¿Y usted lava plancha o cocina? Las tres ¿Y está estudiando verdad? Todavía no pero estoy trabajando a azafata Yo te extrañaré Tenlo por ser Tú me andabas chupando chiquillo Tú eres capaz madre de pensar que tu hijo estaba libando licor irresponsablemente Perdóname perdóname ¿Cómo yo voy a dudar de mi dejesito? Yeah, me canto Justino fucking Mamá en este día de la madre con todo mi amor Yo decidí comprarle un regalo que usted de verdad necesita Que usted de verdad vaya a usar ¡Feliz día de la madre mamá! Ya no llores por mi Ya no llores por mi Ya no llores por mi Voces David perdiendo el tiempo a la computadora No, aquí escribiéndole un pana por twitter Ah bueno, no te vayas a meter en problemas No, vale, tranquila Pero después Moisés David me dice Nicolás Maduro chúpalo Ya todos tienen su amigo secreto No, no te puedo decir No, no te puedo decir No, loco Te tocó Carlos, ya te dije ¡Eres tú! ¡Eres tú! Te quedaste en el amigo secreto Say something I'm giving ¡Presidente Maduro! ¿Será que va a hacer algo con la gente de la oposición? ¡Pasa vez! ¿Será que le vamos a meter medio ñame? ¡Ay, será! ¡Ay, abajo el chavismo! Yo creo que es completo presidente Pequeña mujer Coméntame en qué parte de tu vestido de baño Se introdujeron las partículas de roca disgregadas Hoy estrenó el comercial que grabé ¿De qué es el comercial? El cliente no quiere revelar mucho Pero es una aplicación Solamente emiten mucho dinero ¡Acción! Yo uso esta aplicación todos los días ¡Y me encanta! Si no te gusta que te llenen de gases ¡Bájate! ¡Ay, mana! ¿Star Wars, loco, hermano? Si ya está la nueva en el cine Yo no la voy a dar a esta peda, me la tomo otra vez, hermano Y no me la vayas a botar Todavía no la has visto Compas, el único que te vas a perder es que al final se muere ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Amigo! ¡Adiós! ¡Ven! Espera, compa, esa guía con la que tú andas ahorita Esa guía se la comió tu hermano, tu primo, tu papá Se la comió, ¿tú qué le ves esa guía? Hermano, sin cueca Con esa guía puedo ser yo mismo Puedo ser libre Y meter un piestón como aquí Me va a dejar ensartar ahí Yo no me voy a meter ahí No mentira, yo estoy bien dragona Dale Diego, vamos con una foto Dale, ponte ahí eso, dale Ponte ahí, ponte ahí Ponte ahí, ponte ahí, ponte ahí Pero, ¿quedaron bien? Excelente, hermano Lo mejor que he hecho en mi vida Dale, mi friend, ese es el mejor Buen día El más, y no, era un alpuneado loco ¿Por qué tú diciendo eso? El primero de enero dejó fumar El primero de enero dejó esta baca Uy, tú no le vas a dejar de fumar Que como hoy no es lunes Mejor el lunes que el... El lunes 11 que la gente entra a trabajar Entonces esa es la semana para empezar Sus hermanos hasta que por fin paraste loco